Continuamos con nuestro repaso de los Zones de 8B, la segunda parte. Pues sí, hicimos la semana pasada un repaso, bueno empezamos con nuestro repaso a los Zonis que salieron en Master System y Game Gear, que algunos nos habéis preguntado, ¿pero Zonis porque Adventure también es de 8B y va y habla de él? No, no aquí al menos, porque vamos a centrarnos solo en los juegos que salieron en Master System y Game Gear. Bien, y ya os comentamos en el anterior vídeo 6 de ellos, los 6 que salieron tanto en Master System como en Game Gear. Hoy nos vamos a centrar en los otros 6 que salieron exclusivamente en Game Gear. Así que, bueno, ¿algo que comentar? Sí, bueno, eso de que el Zonis porque da Adventure de 8B... Técnicamente la Neo Geocopo es de 8B. Vale, pero ya sabéis a qué nos referimos, ya sabéis que estas cosas van por generaciones. También te meten ahí la PC en YAN y la PC en YAN está en Tepinto y Valdemort, o sea que igual. Realmente, como tú has dicho, nos referimos a los de Master System y Game Gear. Que ya hablaremos del Pokéadventure, que hablaremos de él, que nos habéis comentado que pasa que no lo tenéis. Sí, lo tenemos, pero no vemos acorde en este vídeo a hablar de él, hablaremos de él más adelante en otro vídeo. Y bueno, pues ya nos vamos a centrar en eso, los de Master System y Game Gear. Claro, hay que tener en cuenta que el Zonis Pokéadventure es realmente, por supuesto, es el primer Zonis que sale en una consola fuera de Sega. No, están los de Zonis, los de Game.com también, pero bueno. Bueno, ese también, ese también lo digo porque de esos ya haremos un vídeo. Con cierto, jugamos varios y después meteremos los de Advance y demás. Sí, sí, vamos a hablar de todos los Zonis, todos. Y cuando digo todos, me refiero a todos, incluso de los arcades estos rarunos que hay, de los juegos off-cule como Pokéadventure o como el Zonisan de Game.com, vamos a hablar de todos. Pero, poquito a poco. Ahora, los de Master System y Game Gear. ¿Qué ya de Master System? Bueno, ya hablamos de los anteriores. Pero, vamos con Game Gear. Espérate, antes quiero comentar una cosa. Dígalo. Una información. No estoy segura de que el lunes que viene vaya a ver vídeo. No lo sé. Porque no voy a estar aquí el lunes y tampoco voy a estar el lunes de semana, así que lo mismo no me da tiempo de grabar y editar. Voy a intentar hacer lo posible por dejarlo grabado para que salga programado y vosotros lo tengáis, pero no puedo asegurar que haya vídeo. Vale, solo eso. Tampoco en el aire, el vídeo del lunes. Que luego lo vimos por ahí, o sí o no, ya veremos. Pero que si no veis vídeo este lunes, no os gusta ir porque... Siguiente, ¿verdad? A ver, pues tienes algo puntual. ¿Ya? Bueno, el siguiente... ¿Ves la Madrid de Ciencias? Lo mismo tampoco todo el tiempo de grabar vídeo. Algo podremos hacer. Ya estando aquí, si el problema es que no estés aquí. Ya. Bueno, estando aquí. Pues algo se puede hacer. Bueno, ¿algo más? No. Nada más. De momento. Pues nada. Vamos con estos otros seis Sonic, que son ya los exclusivos de Game Gear. Y este, primero, me fastidia mucho, que es el exclusivo de Game Gear. Ahí está. Sonic Triple Travel, o Triple Trouble, o Sonic Antares 2, como que prefiráis llamarlo, que es como se llama en Japón, que básicamente es la continuación de Sonic Chaos. Es el Sonic Chaos 2. Ven esteroide, diría yo. Sí. Pues, ¿por qué me fastidia? Que es exclusivo de Game Gear. Pues alguna vez lo he comentado por aquí de pasada. Pero, yo en su día, en su momento, cuando salió este juego del 94, pues tenía la Master System. Ese año me compré la Mega Drive. Y, claro, en ese momento dices, pues mira, estoy cubierto. Me faltaba el Mega CD, que lo conseguí poco después. Pero dices, en este momento estoy cubierto porque los Sonic que no salen en Mega Drive, salen en Master System. ¿Eh? Todo perfecto. Yo quería jugar al Sonic Chaos, tenía la Master. Quería jugar al Sonic 3, tenía la Mega Drive. Ningún problema. Claro, llegan y anuncian un Sonic nuevo para Master System y en guía. Que se anunció para Master System y en guía. Que en las revistas venían fotos de una versión de Master System, porque sabía que era el de Master System por el tema del zoom. Y, oye, pues perfecto, ¿no? Un Sonic Chaos 2. Aunque en ese momento, pues ya tenía yo la Mega Drive. Y digo, pues perfecto, mira, todavía puedo seguir jugando con la Master y demás. Sale este, en la Game Gear. Y el de Master, pues, que no sale. Que no sale. Que no sale. Y que no salió nunca. Y todavía bien diado, estoy esperando. Y en cierto modo, pues tengo ahí, como tú dirías, el traumita. De espinita. De espinita, de seguir esperando a ver si sale ese de Master System. Que sí, que ya sé que hay hacks porteando el de Game Gear Master System. No sé en qué estado estarán, porque... Están bastante bien. Hace unos años estaban muy verdes, todavía había muchos gráficos y tal. No, ahora sí también. Habrá que ver cómo andan y eso, pero bueno. La verdad que, pues todavía tenía esa pinita. Y, hombre, a este ya he jugado, claro. Lo puedo jugar en Game Gear ya desde hace un montón... Desde años, desde pocos años después. Estoy hablando de 94, pues unos pocos años después ya conseguí la Game Gear y ya pude jugar a juego y tal. Pero te queda ese regemod, ¿no? De haberlo jugado ahí en Master. De una vez lo he podido jugar en Master. Y, bueno. Además, que es que es el único de plataformas grande, de Sonic, que no está en Master System. Porque el Blast, si lo porté, luego lo detectó. Pues era el único que oficialmente no estaba en Master System. Pero bueno, a ver si cojo un día un hack de esos y me quito la pinita. Que mira, se puede jugar en la Mega Red. Sí. Con el Everdrive. Lo metes en el hack para Master System y lo puedes jugar ahí. Tú de este hablabas en el anterior vídeo. Sí. A mí este me gusta mucho. Sí, el Sonic 2 es mi favorito. Y al Sonic 1 le sigue de cerca el que más me gusta después de eso, de los plataformeros, es este. Y después el Sonic 2. Pero sí, porque este es, como ya habíamos dicho, como el Sonic 2 que toma la fórmula de los Sonic de 16 bits. Adaptándola a las capacidades de una consola de 18 bits. Esta es eso, pero mucho mejor. Esto sí se nota como un Sonic grande, bien hecho, en una consola pequeña. Eso tiene otra explicación. Yo con este, como digo, como lo he jugado menos, si hubiera salido en Master System, pues en su época lo habría jugado mil veces, como el Kaos y tal, y le tendría el mismo cariño que el Kaos. Pero como lo he jugado menos, pues no le tengo tanto cariño, pero sí que me parece un juegazo. Es un juegazo. Yo ahí no tengo ninguna duda. Y hay una cosa curiosa, porque parece que cada Sonic de Mega Drive tenía su contraparte en Master System y en Guía. Dicen, bueno, el 1 es fácil, Sonic 1, Sonic 1, pero Sonic 2 no sería Sonic 2. No. No. La contraparte de Sonic 2 de Mega Drive en 8 bits sería Sonic Chaos. Sí, se parece mucho más. Tiene muchas... Sí, claro, tú comparas el Sonic 2 de 8 bits y el Sonic Chaos con el Sonic 2 de Mega Drive y dices que tiene más en común con el de Mega Drive. Puedes jugar con Sonic Items, el diseño de los niveles recuerda un poco. Incluso está aquel jefe que parece la de CEG en Aqua Planet. Hay cosillas que recuerdan más. Hombre, el jefe final es montar un robot con patas, lo que pasa es que claro, es mucho más pequeño, también por cuestiones técnicas. Ya se entendía a la época, ya te lo decían como, mira, es como si fuera una especie de intento de llevar el Sonic 2 de Mega Drive a 8 bits. Y dices, bueno, a lo mejor está un poco cogido con pinzas y tal, pero luego ves este y dices, hombre, es que esto es un intento de llevar el Sonic 3. Y un buen intento, además. El Sonic 3 a 8 bits. Está ahí Knackers ya fastidiando, hay secuencias como que viene y te pulsa el botón, lo que sea y tal, pues igual que en Sonic 3. Y se nota. Se nota que esto es un intento de Sonic 3. Y dices, bueno, ya, bueno, a lo mejor no es cosa mía solo, pero es que luego encima te sacan el Sonic Blast, como dijimos en el vídeo anterior, y dices, oye, algunas cosas recuerdan a Sonic and Knackers. Entonces se ve que Sega como que se basaba en los de 16 bits para hacer estas versiones, aunque luego no fueran iguales. De hecho, si seguimos por esa teoría, el Sonic 2 de Master System ya sería Sonic CD, que de hecho tiene muchas similitudes con Sonic CD, que lo hemos comentado en el vídeo anterior. Son parientes. Están emparentados directamente. El Sonic CD está más emparentado con el Sonic 2 de 8 bits que con el Sonic 2 de 16. Y eso que tiene mucho que ver también. Por mucho que sea el motor de Yujinaka y se hicieran a la vez. Y realmente tenga conceptos eliminados del Sonic 2 como los de viaje en el tiempo y tal. Sí. O sea que, para que veáis. Ya lo dijimos, que en Sonic CD, cuando hicimos el vídeo de Sonic CD, prácticamente un Sonic de 8 bits a lo bestia. Pues este es el Triple Travel. ¿Tú quieres recordar algo más de tu infancia con él? No, yo este juego lo descubrí ya de mayor. Yo en su día conocí al Sonic 1, al Sonic 2 y al Sonic 2 de las revistas, pero este no. Este no lo vi nunca y no sabía que su existencia, hasta que mucho más mayor ya, con emuladores y tal, me puse a investigar y descubrí que existía este juego. Y me llamó mucho la atención por Fang. Fang tiene un diseño de personaje chulísimo. Que la primera vez que lo vi, dije, hostia, que guay, y este personaje me gusta mucho. Y me gusta mucho Fang. Fang, que también lo llamaban Knack. Knack, exactamente. Es que depende del país. En Japón o en Estados Unidos se llama Knack de Weasel o Fang de Sniper. O al revés. Knack de Sniper y Fang de Weasel. No, pero los líos siempre. Lo había dicho bien. Bueno, los líos siempre. La cosa es que al final se le ha quedado el nombre de Fang. Pero bueno. Que los que estéis jugando ahora al Shenmue, una tradición de Shenmue, a lo mejor os ha salido la figurita de él ahí en el... En los gasapones. Y dice, ¿y este quién es? ¿Este bicho de Sonic quién es? Y yo esto no lo conozco. ¿Dónde se lo han inventado? Bueno, pues sale de aquí. Sí. Sale de aquí y luego además está, concretamente está en Shenmue por el Sonic the Fighters. Porque los personajes que están de Sonic en el Shenmue son directamente los... No es que sean muñequitos, que digas, y mira, pues están muy poligonales, no como el resto del juego. No, no, es que son los modelos de Sonic the Fighters directamente que los metieron como figurita. Y como Fang está en el Sonic the Fighters, pues uno de ellos es Fang. De hecho, yo le prestaría atención a ese y otros personajes porque ahora que se ha abierto la rama clásica de nuevo con Sonic Mania... Bueno, están en Sonic Mania, Fang está en Sonic Mania, Park está en Sonic Mania, Bean está en Sonic Mania, Mighty Ray está en Sonic Mania. Pero digamos que Edge se haya dado sus intenciones de seguir con esa rama alternativa, con esos personajes. Es decir, no vamos a ver a Shadow, no vamos a ver a Blaze, no vamos a ver a ninguno de los personajes modernos en la rama nueva clásica. Que bueno, vamos a hablar de canon, pero digamos que realmente no es que hayan vuelto atrás, es que se ha divergido la saga de Sonic en dos ramas, dos dimensiones barratemporales, una cosa un poquito rara. Te explico esta cosa rara que está haciendo aquí así. Si hacen un Sonic Mania 2, por lo que ando a entender, no vas a ver a Shadow, o a Big, o a cosas posteriores al Adventure, o sea, del Adventure en adelante, porque cronológicamente, canónicamente, Sonic Mania lo que hace es crear una línea temporal alternativa que se crea con Sonic Generations. Sí. ¿Vale? Eso lo vamos a explicar muy rápido, porque hay unos líos con el canon de Sonic que yo digo, no me lo explico. Pero bueno, a ver. ¿Tú con la saga tan sencilla, entre comillas, que es? Hay juegos que no hay forma de meterlos en el canon, pero la línea principal está bastante clara. Entonces, a raíz de Generations, de que el Sonic moderno contacta con el clásico, se crea una nueva línea temporal en los Sonic clásicos, después de Sonic 3. Sí. Todo para borrar Sonic 4. Pero bueno, eso es otra cuestión. Entonces, Sonic Mania es esa línea. Básicamente, entra dentro de esa nueva línea clásica. Y claro, en esa época, en ese tiempo, todavía Shadow no existía, ni nada de eso. Entonces, es normal que utilicen personajes de la época. Técnicamente sí existía. Shadow lleva 50 años encerrado en la Ark, pero no estaba en el universo Sonic. No era parte de la historia. A eso me refiero. ¿Vale? Shadow es más viejo que Sonic. Sí. Mucho más. ¿Y qué es más? Pero bueno, eso es otra cuestión. No os perdéis con eso. Pues eso, que Sonic Mania abre una nueva línea cronológica, paralela. Pues yo qué sé, como ha pasado con Mortal Kombat, que es lo que os lo hemos contado muchas veces aquí, o con Star Trek, y tienen con Star Trek. Pues eso es como... Se produce una nueva línea temporal paralela a la original. De hecho, en esa línea temporal alternativa es donde encajan los juegos de 8 bits. A pesar de las cosas nuevas que hagan, si miramos eso, es un montón de encabezas. Bueno, tampoco te pierdas metiendo eso. Pero bueno. Porque ya son mucho jane. Sí, bueno, eso ya es teoría. Eso explica lo que decías, de que si hay un Mania 2, podéis ver a Fang, podéis ver a Armin, a Bark, o sea, jugables, quiero decir, incluso, pero no a personajes modernos. Efectivamente. Pues eso, que conocí a Fang y me llamó mucho la atención el juego, lo jugué y me gustó mucho, porque yo venía de jugar, me había probado un emulador, Sony's Chaos, básicamente, cuando conseguí emular los juegos de Master System, porque primero jugué los de Mega Drive, pues ya lo he contado muchas veces, que yo tenía un disco de 300 juegos, bla, bla, bla. Cuando conseguí un emulador de Master System y Game Gear, lo primero que hice, primero, fue buscar la rock de Sony's Chaos. Porque... Por tu infancia. Exactamente, porque me había quedado la espinita... Que lo contaste en el anterior vídeo. O sea, no lo conté en el anterior vídeo, me quedé con la espinita de que yo en su vida quise el Sony's Chaos y no me lo regalaron nunca. Te pasó como a mí con este, pero no porque no saliera, sino porque no pudiste conseguirlo. Porque no pude conseguirlo. Y fue una decepción mayúscula para mí, Sony's Chaos. Pero, este no. Este fue ponerlo y decir, ¡Hostia! ¿Cómo Sony's Chaos? Pero bien hecho. Bueno, este sí. Esto es lo que yo esperaba de Sony's Chaos. ¡Qué hater de Sony's Chaos! ¿Veis lo que pasa? Muchas veces te hacen las expectativas muy altas, te pones en high por las nubes y luego pruebas el juego. ¡Uy! Pues es que no es para tanto. Pues claro, luego le coges manía y ya dices que no vale para nada y que no sé qué, no sé cuántos, pero en verdad no es para tanto. No es para tanto. Yo, por ejemplo, lo admito que a mí con Sony's Color, por ejemplo, pues me pasó algo parecido. Yo lo tengo en cuenta y digo, hombre, pues podría odiar a este juego y decir no sé qué porque yo tenía las expectativas muy altas y no las cumplió en absoluto. Me pasó como a ti con Sony's Chaos. Pero yo lo tengo en cuenta. Digo, bueno, vale, aparte de las cosas que no me gusten, no me disgusten del juego, digo, también tengo en cuenta que para mí fue un frenazo importante. O sea que, no odies tanto a Sony's Chaos. No lo estoy odiando, estoy adiciendo mi experiencia. Cuando hablamos de Sony's Chaos lo dijimos, mirándolo desde el plano objetivo, no es un mal juego. No me parece, a mí no me parece que sea un Sonic malo y un juego malo. Eso lo dice aquí. Pero a mí no me gusta. Pero luego me pongo a jugar a Sony's Chaos y me trollea y me insulta. porque me gusta trollearte, es por trollearte a ti. No es por el juego, es por fastidiarte a ti. ¿Te gusta meterte conmigo? Mucho. Me asustan las parejas. Hace de bromista. Claro. De eso se trata. Bueno. Qué bicho. Bueno, pues este tiene cosas muy buenas. Tiene cosas muy chulas. Es el segundo nivel. Sí. Bueno, en general el juego es mucho más épico. Tiene un inicio más normal, un nivel típico Green Hill como todos, pero a partir de ahí sube y bastante el nivel de epicidad del juego. El segundo nivel, el Sunset Park, tú lo veis, bueno, vale, es normal que sí con sus vagonetitas. Tiene una música muy chula. Está bien. Tiene algunas mecánicas chulas como lo de los ventiladores que te ayudan a subirte a zonas. Hasta que llegas al jefe. Es una zona un poco más laberíntica porque hay muchos caminos que están cerrados y parece que no puedes pasar, pero si haces el espindas, rompes la pared y pasas. La verdad es que tiene un diseño de nivel medianamente complejo. Va a ser un juego de ocho bits. Bueno, te lo pasas y llegas al jefe final. Bueno, ni siquiera al jefe final. Llegas a una zona plana y de repente todo cambia. Empieza a moverse el suelo. Empieza a moverse el suelo, empieza a moverse las nubes y cambia la música. ¿Una música? De una musiquilla medianamente alegre que era Sunset Park a la cosa más épica que se ha programado nunca en ocho bits. ¿Una música que por cierto descarta de Sonic House? Sí, descarta de Sonic House. Está en el tel sonido de Sonic House de Game Gear y se puede escuchar ahí. Sí. El tema del boss de Sunset Park es brutal. Si lo pondré por aquí de fondo o algo. En cierto modo en Sonic Mania la parte esta del tren rinde homenaje a ellos. Rinde homenaje a ellos. No es igual, pero... Es uno de los momentos más épicos no solo de los Sonic de 8-I sino de toda la saga subida. Ese momento. Y eso aquí es súper corto porque realmente vas corriendo sobre el tren que va fijo porque el tren se mueve y tú estás quieto en verdad aunque estés corriendo esquivando bombas que te van tirando unas moscas y tal. Pero ya te digo lo que es la banda sonora le da una sensación de la cosa se empiejora y se pone chunga. ¿Esto es serio? Que no te puedes esperar en ese momento. En este juego hay que decir otra de las conexiones que tiene con Sonic 3. Si fijas los niveles pasan a tener un estilo como más orgánico. Sí. Que es lo que le pasó a Sonic 3 hay mucha gente que le dice bueno pues es que al principio los juegos de Sonic tenían niveles como más paranoicos o más geométricos era todo geométrico. Sí, como vaporwave de este y tal y a partir de Sonic 3 pues es como más realista más natural más bosque de cierto nieve bla bla No, bosque de cierto nieve había siempre. Ya, pero Me refiero a que si tú ves un escenario digamos selvático pues parece una selva de verdad. Las plantas parecen plantas de verdad con sus hojitas sus flores y tal. No es como si fuera de plástico como las palmeras de Green Hill que son como brillantes así con las hojas estas raras. O sea que es un cambio de estilo. Es un toque un estilo más realista también buscando sorprender más colográficos. O sea que parezca más realista pues como hacemos hoy en día. Hoy en día hay un juego que no necesita gráficos realistas y se los meten igualmente porque si no la gente dice ay pues es que se ha quedado antiguo. Pues algo así pasaba. Entonces y se los metieron. A este le pasa lo mismo. Sí. Pasa lo mismo además comparten algunas cosas de nivel está Robotnik Winter Robotnik Winter es ahora de las otras cosas que iba a hablar. Recuerda mucho Ice Cap. No solo recuerda mucho Ice Cap es que vas con una puta tabla de surf bueno de Snowboard como en Ice Cap. Como de hecho se ve en la propia en Airworld. Este es uno de los pocos que tenemos sin caja ni nada a ver si lo podemos completar. Bueno y ves a Sonic la tabla que por cierto esta fue también la portada del Sonic Mix del Sonic Mix que lo podías haber enseñado que lo tenías por ahí. Bueno. Siempre se te olvida algo. El Sonic Mix que es es un disco de música música de discoteca de los años 90. No de Sonic. No, no de Sonic. Aunque hay un tema un Megamix que sale al principio que si tiene cositas de Sonic pero vamos no. Es un recopilatorio de música en plan Caribe Meek Blanco y Negro Meek ese tipo de Meek de la época del 93 creo o del 94. No creo que sea del 93 porque este juego es del 94. Pues ese era del 94. Y simplemente es música de discoteca de la época pero con Sonic ahí pegado porque Sonic vendía. Sonic su propia imagen vendía y mucho. En sus días se utilizaba para vender cosas que no tenían absolutamente nada que ver. Y sigue vendiendo. Pero vamos estos discos de música se hacían con todo incluso tienes el de Mario tú también ahí. Esto se hacía mucho de coger un personaje famoso yo que se llama Simpsons los pitufos o cualquier cosa Los pitufos maquineros anda que no molaba. Ponerlo ahí en el disco y aunque luego la música no tuviera nada que ver con el personaje pues te lo ponían ahí para vender. Y a estos les funcionó porque vendieron unos cuantos discos de estos ya solo porque estuviera Sonic ahí de hecho ¿cuántos hubo? Tres. Tres en España pero en Alemania sacaron los Sonic Dance Floor o algo así que son como 7 o 8 hay un montón. Para que veáis. Pero aquí en España tuvimos Sonic Mix tres Sonic Mix distintos. Pues mira algún día podemos hacer vídeo de esos discos tú que tienes ahí algunos y ese vemos también el de Mario de Paso que también está muy curioso. Sí. Tiene algunos ahí algunas cosas Está no está calajoso, sí. Pues sí. Y bueno pues sigue contando los niveles de Sonic Trip Travel. Travel que luego está ese de Meta Jungiera que a mí recuerda me recuerda mucho a Collision Chaos de Sonic CD. A mí me recuerda a Younger Zoo. No por el diseño sino por las bolitas estas de cristal que tienes que rebotar contra ellas y plaf se rompen igual que las de Collision Chaos y si el diseño me recuerda casi más a Angel Island. Tiene, tiene, tiene cosas pero a mí me recuerda a Younger porque no sé está en 8 bits y eso. No, pero a mí me recuerda bastante más a Angel Island. Es como una versión de 8 bits de Angel Island. Más niveles. Bueno, está lo curioso que son los niveles de bonus que es donde te encuentras con Fang. Para conseguir la Esmeralda del Caos tienes que conseguir encontrar un monitor donde salen unas estrellitas y entras y hay un nivel de bonus que tienes que superar son niveles con pruebas por así decirlo y al final de cada nivel está Fang. Fang pues te o te potea o tienes incluso que luchar con él que te dispara con una pistola de... ¿Como en el Flight of the Fighters? Sí, con una pistola de corcho que hay por ahí una captura de una beta del juego donde tiene una pistola de verdad pero la cambiaron y la verdad es que es un personaje interesante como hemos dicho antes que Fang es un personaje interesante digamos que tiene una mecánica un papel en el juego similar al de Knuckles en Sonic 3 ¿Es que está Knuckles también aquí? está Knuckles pero Knuckles digamos que aparece por aparecer como Sonic 3 pero Fang sí tiene una labor dentro del juego Fang tiene las Esmeraldas digamos que Fang es un cazarrecompensas está intentando conseguir las Esmeraldas antes que tú te las encuentras y tienes que enfrentarte a él para conseguir las Esmeraldas Sí, básicamente por eso se llama Sonic 3 porque son Fang Knuckles y Eggman pero tienes que enfrentar a tres enemigos al mismo tiempo este problema triple pues sí la verdad que Knuckles está ahí como precisamente como conexión con Sonic 3 pero realmente el verdadero villano es Fang además es rosa Knuckles aquí es rosa como era el Sonic 3 que luego Knuckles que y Otis lo volvieron a poner pero ya a partir de Sonic en Knuckles ya lo hicieron rojo y rojo se quedó es que en teoría era rojo pero era cuestión de paleta de color sí yo la verdad que no entiendo yo creo que es un fallo más bien porque no puedes decirme no es que tengo las paletas limitadas teóricamente porque tienes el rojo de las zapatillas de Sonic no, no, sí como poderse se puede teóricamente yo lo que tengo entendido no sé si es lo que vas a decir es que el hacer los degradados de rojo en aquel época en Mega Drive y tal era muy difícil en general por ejemplo si os fijáis en el coche de OutRun en la recreativa es un poco rosita no es rojo rojo sino un poco rosita y luego al pasarlo a Mega Drive es rojo muy oscuro es decir era difícil encontrar un término medio en tonos rojos para que se viera bien o para que no se viera demasiado rojo oscuro o para que no se viera rosa y eso parece que es lo que le pasó sí, eso es lo que iba a decir que el personaje siempre ha sido rojo los artes siempre ha sido rojo pero a la hora de llevarlo al sprite por el tema de la limitación de colores terminaba siendo rojo en los artes japoneses sí porque en la portada americana ni se le ve solo se ven los ojos metidos en un arbusto y en la que tenemos a tu amigo Kinkules sí mi amiga Kinkules ah, era amiga era la exnovia de Sonic que le perseguía porque le pedía el coche y la casa y eso después de la revolución las cosas que se inventaba ya de pequeña mi infancia pues eso que Nackles aquí pues era rosa en la portada de Sonic 3 pero bueno Nackles siempre ha sido rojo desde el momento que lo crearon más cositas de este que es un juegazo también tiene un montón de gimmicks como en Sonic 2 a ti el otro te gusta en general es un juego mucho más grande mucho más épico mucho mejor en todo no se puede decir nada aunque a mí me guste más el Sonic 2 de Master System si nos centramos exclusivamente a calidad objetiva este es el mejor Sonic 2 pero con diferencia también tiene cositas interesantes desde el punto de vista jugable porque hay habilidades exclusivas de este juego por ejemplo ¿cuántas veces os ha pasado en un Sonic de salir disparados con un muelle y comeros un claro como va Sonic de pie pues te comes un enemigo en el aire ¿qué hubieras dado por poder hacerte bola en el aire justo antes de comerte el bicho que muchos hacks lo meten se meten esa habilidad para poder hacerte lo llaman curling o algo así bueno el uncurling es al revés el uncurling es al revés que eso pasa por ejemplo mucho en Sonic 2 en Sonic 1 y en Sonic 4 ¿os ha pasado alguna vez en Emerald Hill que al ir a hacer vais rodando por encima de un puente están saliendo los mases las pideñas estas así y aún así os lo coméis y dice pero si yo iba rodando ¿por qué se ha puesto de pie solo? pues ese es el uncurling bueno pues esto es al contrario cuando tú vas por el aire puedes hacer que Sonic se haga una bola que es una habilidad que debería haber tenido el personaje desde el principio porque tú siempre lo ves lo ves en los dibujos lo ves en todo lo que sea y tal vez como se hace una bola directamente no tiene que esperar a estar en el suelo y rodar o saltar desde el suelo pues aquí se lo metieron de hecho el primer jefe te lo tienes que cargar así sí tú cuando vas por el aire le das otra vez al botón y te conviertes en bola y luego tiene Tyson el vuelo turbo este también para volar más deprisa que se agradece se agradece porque cuando estás ahí un pequeño impulso pues está bien o sea que tiene habilidades propias que no está nada mal que hubieran estado bien en otros juegos pero bueno tampoco las han metido a falta de elista shield bueno elista shield es el de Sonic 3 que es este que a mí me hay gente que dice no sirve para nada digo pues mira a mí me parece de todas las habilidades que le han metido a Sonic en los Sonic clásicos yo creo que a la que más me gusta ya lo explicaremos con por qué porque elista shield tiene su miga es una habilidad muy estratégica y defensiva y tanto ofensiva como defensiva y tiene su miga no te creas que solo es un rayito ahí que hace cuando saltas por qué no y lo eché de menos en manía y menos mal que me tiene una actualización para poder jugar con él para que no influyera porque antes lo podías usar pero tenías que quitar la opción de guardar entonces no te servía para nada pero bueno explicaremos algún día por qué mola tanto elista ¿algo más de este? no que lo recomiendo mucho simplemente ah y eso lo que hemos comentado antes si veis en eBay o en triple travel y tal de Master System no es real por muy real que parezca que digas pero si es que es igual míralo las fotos por detrás el texto no es real que hacen cosas muy 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 bien hechas que tiene manual no es real incluso de Tectoy le he llegado a ver el triple travel de Tectoy que tú lo ves y pones al lado uno de Tectoy original y dices es que son iguales no puede ser que no hasta con el manual el folleto el folleto este extra parte que trae la publicidad todo eso y tal y dices no no es oficial en serio es una repro hay repros que se curran mucho pero no es oficial ya lo digo yo que arrastro el traumita de tantos años que por cierto yo creo que donde más jugué a este juego es en el Sonic Adventure de Cube hay mucha gente que descubre este juego por el Sonic Adventure de Cube eso lo vamos a comentar de pasada porque muchos de estos juegos mucha gente los conoció por ahí por el Sonic Adventure de Gamecube porque metieron como extra los todos todos los Sonic de Game Gear los 12 y hombre había que desbloquearlos pero no lo hacías algunos no era fácil sacarlos pero bueno yo me acuerdo que los saqué todos y tenía su miga que mira hoy en día que tanto rollo de ay es que no te incitan a sacarte 100% de un juego más allá de los trofeos o de lo que sea y tal y a mi los trofeos no me interesan pues ahí no ahí que según ibas avanzando en el porcentaje del juego y sacando cosas iba sacando juegos de Game Gear para jugarlos allí y además tenía multijugador incluso los que tenían multijugador se ponía pantalla doble y con dos mandos podía jugar era la hostia pues mira eso es un extra a mi ya solo por ese extra el Sonic Adventure de Gamecube me parece una maravilla que luego ya la versión de Gamecube de Sonic Adventure a mi es la que más me gusta pero eso es aparte cuestiones mías pues algo más no de momento no vamos a pasar al siguiente bueno si están las fases estas de bonus eso si se me ha olvidado hay unas fases con un avión en TV ah si la del avión quizás solo se pueden hacer de con la versión japonesa desde el menú hay un truco normal si pero desde el menú es una curiosidad de este que tú cuando estás en la pantalla de presentación si das arriba y abajo puedes meterte en un modo Time Attack también tienes opciones bueno pues en el japonés haciendo un truco te sale también Special Stage y no son las fases de bonus de juego normal sino que vas con el tornado con el avión de Sonic así en perspectiva en 3D que si esas te gustaran me encantan ese tipo de juegos y vas cogiendo anillos que yo creo que esas son las fases de bonus que le iban a meter el juego o lo que fuera y al momento de quedarse ahí con un fan ¿qué hacemos? ¿le metemos niveles propios o qué? debe ser que se las cargaron o cualquier cosa de esas pero por lo menos en el japonés las tienes sí aquí no aquí no está pero bueno esta está la consola virtual de 3DS realmente sí se puede acceder pero con sí ya tiene que que está no vale con el truco no que esta está la consola virtual de 3DS sí esta está la consola virtual de 3DS aquí no hay excusa si lo queréis jugar en portátil pues mira lo tenéis ahí bien a mano y vamos con el siguiente hay un par de juegos que los vamos a enseñar aquí que pues los mismos no suenan pues fíjate si en el vídeo anterior más de uno nos habéis venido diciendo pues el Sonic Glass ese ni lo conocía que es normal porque es del es el último realmente es el último que salió de de estas consolas y llegó ya muy tarde y poca gente lo jugó tampoco es raro es raro es difícil de encontrar incluso en su momento ya era difícil hombre lo podías ver en tiendas y tal fácilmente y no la tienda y comprarlo pero tampoco tuvo una tirada muy grande pues bueno pues si eso os pareció raro a lo mejor estos dos os van a parecer más todavía porque hablamos de Sonic que solo salieron en Japón aquí tenemos el primero el Sonic Drift no confundir con el Sonic Drift que es el que salió aquí eso lo hablaremos esto solamente salió en Japón o sea fijaos la cosa como todos sabemos como es Japón con Sonic que allí no es donde más tira gusta y tal pero no es como en occidente pero tiene dos no uno dos juegos de Sonic exclusivos para que guiar en Japón y este es el primero de ellos que es el Sonic Drift y es el primer Sonic Drift que como dice Ash no hay que confundirlo con el segundo que ahora lo enseñaremos y esto va muy bien para los que todavía siguen todavía hoy en pleno 2018 siguen con el ¿qué hace Sonic en un coche? ¿qué hace Sonic en un coche? ¿por qué va Sonic en un coche? esa bromita que no se ha repetido como 10.000 millones de veces y que los que estamos habituados a Sonic no nos sangran ya los oídos cada vez que la dicen pues mira en el 94 ya estaba Sonic en un coche realmente antes porque está el Waku Waku Sonic 4 Car que es del 91 y en Artworks o no o del 91 no me acuerdo si es del 92 o del 93 bueno no sé anterior es anterior pero bueno es un arcade así en plan para niños y tal y Sonic va a montar un coche de policía porque es policía dice lo puedo entender y tal o este que solo salió en Japón también hay Artworks que se veía por ahí que salieron por todas partes que se veía Sonic en el coche de hecho hay Artworks que están sacados de aquí del Sonic Drift pero bueno el segundo Sonic Drift que vamos a enseñarlo ahora ese sí salió aquí y es gracioso porque hay un especial de de Megasega de la revista Megasega cuando Sonic tenía 3 añitos solo que celebraban pues eso el tercer aniversario que es cuando ese es del 94 cuando salió Sonic 3 y ahí hablan de este juego como que todavía no ha salido es decir este tiene que llegar porque ya lo anuncian en Japón y va a llegar aquí tarde o temprano que claro muchos lo leímos ahí y luego cuando salió el otro el 2 pensábamos que era ese claro con los años te enteras que no que hay un Sonic Drift 1 anterior y me hace mucha gracia porque ya en ese número ya dicen que es una copia de Mario Kart ya en el 94 ahora sí está muy bien pero es una copia de Mario Kart y claro como es una copia de Mario Kart pues ya no sirve para nada el DiddyCon Racing no sirve para nada porque es una copia de Mario Kart el Casting Racing no sirve para nada porque es una copia de Mario Kart cualquier juego que haya salido así no sirve para nada porque es una copia de Mario Kart que todavía hoy en día en pleno 2018 cada vez que sale un juego de estos es que hay una mera copia de Mario Kart pues bueno pues ¿qué pasa? ¿qué pasa? y aparte ¿qué pasa? Mario Kart no ha copiado a nadie ¿no? ¿eh? o sea ya había juegos de ese tipo antes de hecho Sonic Drift no está buscando a ver sí claro es evidente que tiene el tirón tiene conexión con Mario Kart pero realmente Sonic Drift está más emparentado con otro juego hasta el punto de que el nombre es un gingas de otro juego que es Power Drift y Power Drift es un arcade de SEGA de los 80 anterior a Super Mario Kart y además del Yuzuki nada menos y se juega así es así realmente son K's de este tipo no son K's son coches realmente pero coches así chibi chiquitinos ¿ves? tipo chibi ahí incluso con ojos vivientes y tal pues estos son lo que con un personaje montado encima esto lo que vemos es en Power Drift eso no son K's ¿vale? esto no se llama Sonic Kart se llama Sonic Drift y lo que hace es buscar conectar con ese Power Drift y además el estilo de juego no es realmente como el de Mario Kart porque claro no puedes llevar ese modo 7 y esas cosas a Green Gear sino que lo que hace es imitar el estilo de otros juegos de SEGA tipo arcade el scaling como el Super Monaco GP o el OutRun este tipo de cosas y Power Drift Power Drift era así Power Drift era así también entonces copia de Mario Kart pues hombre la idea de coger la mascota de la compañía y meterlo en un juego de coches pues bueno y ahí ahí porque Alex K's ya lo hizo pero con bicis en Japón y antes de que saliera Mario Kart pero aunque fuera una copia aunque hubiera sido una copia realmente que sabemos que bueno coño hay Krastin Racing ese sí porque son Krastin incluso pero aunque fuera así ¿qué más da? si es un buen juego ¿qué más da? o sea ¿qué pasa? que salió el primer juego de fútbol y ya no pudo salir ninguno más porque todos eran una copia de ese ya el FIFA el Pro Evolution y todos esos ya no merecen la pena jugarlos porque son una copia de otro ¿no? los juegos de coches nada jugar el primero que salió y ya no juegas a ninguno más porque todos son copias de él los de plataforma pues lo mismo juegas al primero y ya no juegas a ninguno más porque son meras copias son buzles qué cutrería no, no pues hombre y yo os lo digo que a mí me encanta Mario Kart me gusta toda la saga Mario Kart pero puñeta ¿qué pasa? que no pueden sacar más juegos de otros personajes parecidos realmente es en tu género exactamente es que es eso es un género ¿cuántos matamarcianos tuvimos en su época? pues no ya está como salió el primero no es que son todo meras copias de Space Invaders es que es una copia todo la nave en el espacio matando bichos ya está no ya no puedes hacer nada incluso cuando te lo cogen y te lo cambian mucho que hablamos más o menos del mismo tipo de juego pero con un concepto totalmente distinto al propio Sonic le pasó con los Sonic Raiders tú juegas son Sonic Raiders y Mario Kart está muy lejos un Sonic Raider es más bien un F-0 muy lejos exactamente está casi más cerca de F-0 que de Mario Kart pues no cuando salió Sonic imitando a Mario Sonic copiando a Mario que hace Sonic en una tabla voladora si él corre mal lo típico lo típico que luego eso es una cosa que me llama la atención tú puedes meter a cualquier personaje cualquier personaje en un coche y está bien pero si es Sonic ¿qué hace Sonic en un kart? y cuando digo cualquier personaje dices no bueno claro es que Sonic corre mucho hemos visto hasta Flash Flash el de los cómics con el kit que es el de Lego montado en un coche y dicen bueno ¿qué pasa? ¿por qué va Flash en un coche? bueno pues nada aquí todo el mundo hasta Superman Superman puede ir montado en coche vestido de Superman y no pasa nada Batman y Batman bueno Batman pero Batman es una persona ya bueno pero Batman es el coche muy típico la gente ve a Superman no como Clark Kent ve a Superman vestido Superman yendo en un coche nadie dice nada que es Superman va a ir más rápido volando pero si ve a Sonic en un coche ¿qué hace Sonic en un coche? lo voy a repetir un millón de veces a ver si en algún momento consigo que tenga gracia pues bueno dejando estas cosas aparte vamos a hablar de este primer Sonic Drift este desconocido que muchos lo conocimos precisamente en el Sonic Adventure X si yo lo conocía yo lo conocía y bueno como supongo que la mayoría que os suene Sonic Drift pues conoceréis el segundo que ahora hablaremos de él y entonces como puñetara eso pues si os fijáis en el segundo los niveles los circuitos están basados en niveles de los Sonic de 16 bits principalmente la mayoría de Sonic 2 y diréis que raro ¿no? y además las copas tienen como son como los colores de las emeraldas la copa púrpura tal lo que sea pero dices que raro ¿no? porque no son colores comunes no está la roja la verde lo que sea y tal es que todo eso está aquí y los circuitos de este están basados en Sonic 1 tú cuando corres el circuito de Green Hill pues tú tienes el circuito de Green Hill y ves Green Hill en el fondo la misma Green Hill del Sonic de Mega Drive la ves en el fondo o ves Marvel Zone el de Marvel Zone es muy bonito sí o ves Scrap Brain estás viendo los niveles de Sonic 1 en el fondo en el fondo la música no es la misma no pero son muy chulas también son unas adaptaciones no son remixes pero encajan bien con los niveles suenan muy bien sí la banda es una de las muy buenas y ya digo que están esas copas es como si los dos juegos formaran uno solo como si fueran la primera y la segunda parte del mismo juego tal cual cuando uno tiene sus copas y sus cosas y forman uno grande ¿vale? pues personajes también son distintos sí no a ver personajes aquí ya los veis están ahí esos son los cuatro con los que vais a poder jugar en este juego Sonic, Tails Eggman y Amy no hay más y en el segundo están Sonic, Tails Eggman y Amy pero luego metieron también a Knuckles a Fang y a Metal Sonic y a Eggman no es verdad que Eggman está ahí ya sonaba Eggman no me presta atención Eggman están los dos ¿vale? pues eso mira ya desde el desde el principio Sonic y compañía echando carreras en un juego de coches y incluso con Eggman mira que se ha sabido hace poquito que va a estar en el Team Sonic Racing pues Eggman es el hecho habitual también de los de los juegos de estos y el juego en sí está muy bien además tienes la ventaja de que puedes jugar multi o sea pensad cuando salió el Mario Kart Super Circuit es decir porque estamos hablando ya del 2000 o por ahí cuando sale Mario Kart Super Circuit la idea de jugar un juego de este tipo en portátil incluso multi ¿se acordáis de los anuncios con la gente jugando por la calle con 4 Game Boy Advance allí conectar jugando al Mario Kart? que la verdad es que estuvo muy chulo aquello porque decir oye por fin poder jugar Mario Kart en cualquier sitio y con varias personas y tal bueno pues esto ya estaba con Power Drift lo que pasa que solo para dos jugadores con Sonic Drift igual que Mario Kart Mario Kart en aquel entonces solo era para dos jugadores y tú podías coger dos Game Gear y jugar un juego de este tipo porque en Game Boy no hubo directamente Mario Kart hubo algún juego parecido también pero no Mario Kart y conectar dos Game Gear la verdad que estaba muy bien ¿no? la idea y ya digo que técnicamente el juego es muy bonito muy resultón tiene esos guiños a Sonic 1 y muy colorido y se jugaba bastante bien o sea ya digo que es ese estilo tipo Super Monaco GP y Off Run el típico juego de carreras que veis en Game Gear visto desde atrás pero se jugaba bastante bien bastante fluido y y ya sabéis que yo a mí que soy muy de los juegos de coches que soy muy tiquismiquis yo con este me he echado muy buenas horas este tiene bastante y bueno ¿por qué no llegó hasta aquí? os preguntaréis incluso si hablaban revistas y tal ¿cómo puede ser que no llegara hasta aquí? pues porque básicamente nada más terminarlo empezaron a hacer el 2 y se les juntaron las cosas y dijeron pues bueno lo vamos a coger ya directamente ¿dónde está? está aquí vamos a sacar directamente ya el 2 en occidente porque es más grande y ya que está ahí hecho yo creo que podrían incluso hombre lo que pasa es que hubiera requerido un cartucho ya grande podrían haber metido los 2 directamente y haberlo Sonic Drift Racing lo que pasa es que el tamaño del cartucho pues eso habría tenido un coste notable pero bueno sacaron esto que son todos los que tenemos en caja esto ya sí puede que suene más alguno ¿veis? Sonic Drift Racing ahí está pero esto es el 2 ¿eh? esto es el 2 que salió en Japón la segunda parte de ese ¿en Japón se llama Sonic Drift? claro no incluso aquí al poner el juego me suena que ponía el 2 ponía el Sonic Drift o algo así o puede que fuera en el Adventure de X algo de eso me suena en el Adventure sí me suena algo pero aquí creo que no sí puede ser que en el sí algo de eso me suena porque en el Adventure claro como estaba el 1 pues para que diferenciaras a uno de otro pero vamos ya veis como que el cambio de nombre es evidente como no sacaron el 1 pues para que la gente no diga para que voy a jugar al 2 y no jugar al 1 pues le cambiaron el nombre a Sonic Drift Racing que este es incluso más avanzado tiene algunas algunas cosas muy chulas por ejemplo los los hard pipe unos efectos muy buenos y los túneles tiene unos efectos tener en cuenta como se juega ¿vale? con las limitaciones de un juego de este tipo en una consola de 8 bits bueno pues tiene efectos muy muy currados como curvas peraltadas tener en cuenta que esto es un juego en 2D que básicamente lo que se está moviendo en el circuito y el coche está ahí pegado pues tiene curvas peraltadas se inclina y puedes subir por ellas y tienes túneles partes de túneles que te tapan la visibilidad y tal y vas a toda velocidad la sensación de velocidad bastante buena por cierto y tiene detalles muy muy currados pero ya digo que básicamente son muy parecidos entre ellos que puedes jugar uno pegado al otro que no vas a notar mucho cambio está muy bien los dos la verdad yo estos dos Sonic Drift para mí fueron una sorpresa porque no los pude jugar a tiempo evidentemente el 1 si salió en Japón aquí no llegó y este el Drift Racing lo jugué ahí ya para primera vez en el Adventure en el Sonic Adventure de Gamecube luego ya sí conseguí este pero hasta que no lo jugué ahí no lo descubrí la verdad que fue una sorpresa que además como digo en el Sonic Adventure tienes para dos jugadores en estos juegos te ponen dos pantallas coges dos mandos y puedes jugar a dos y oye pues está está bastante bien yo la verdad es que estos que son realmente los dos primeros Sonic de carreras hay gente que dice no es Sonic R Sonic R no es Sonic R fue el tercero y tanto rollo con los coches y tal no es que Sonic siempre se ha desmarcado porque iba buscando otras cosas no los coches y ahora de repente le meten coches para copiar a Mario Kart que aquí también los usan y hombre yo cuando juego a los ahora está Racing ahora o al Team Sonic Racing que va a ser específicamente de Sonic me recuerda mucho a esto como si el Team Sonic Racing fuera una especie de Sonic Drift 3 algo así veremos a ver cómo sale veremos a ver cómo sale porque parece ser que se va a retrasar sí tiene toda la pinta ya lo hemos dicho aquí más de una vez pero ese juego yo contaría con él para principio del año que viene que se supone que debería salir ya en nada y es que no hay rastro de él no se enseña prácticamente nada así que me da a mí que se va a ir un poco más para atrás es de Sonic Drift primero pues este creo que no está en 3DS puede ser el primero no el segundo sí el segundo sí está me suena a mí que sí lo anunciaron pero no recuerdo si salió es que con eso con los Sonic que están en 3DS me hago un cacao por eso mismo porque hay un problema y es que pretendían sacarlos todos los 12 Sonic de Game Gear y tantos otros juegos que estaban anunciados pero como aquí pasa siempre lo mismo que se haga sacar cosas y la gente pues pasa con ellas luego venimos y decimos ay es que nunca se acuerdan de la Master System ni de la Game Gear ni de la Saturn ni de la Dreamcast pero cuando se acuerdan y sacan cosas nadie las compra por eso luego siempre sacan cosas de Mega Drive porque son las únicas que venden pues empezaron a sacar juegos de Game Gear en la consola virtual de 3DS y tenían anunciados hay juegos anunciados y estaban todos los Sonic para salir y entonces hay algunos que salieron y otros que no y se sabe que no salieron por eso porque las ventas no acompañaron y es una pena porque estaban saliendo no que dicen bueno pero los Sonic los puedo jugar en el Adventure o en el el James Collection o cualquier cosa y tal pero es que estaban saliendo juegos raros de Game Gear sacaron el Master of Darkness sacaron el Shinobi el primer Shinobi pensaban sacar el segundo sacaron el el Dragon Crystal Dragon Crystal que es la hostia o sea es que el Signing Force me parece que no es como si el de Game Gear era el Signing el Signing de Game Gear no sacaron un RPG pero no me acuerdo creo que era ese sacaron varios juegos importantes de Game Gear y nada nada pasaron la gente ahora y pasaron épicamente de ellos y adiós muy buenas es una pena que luego claro si es que así sacármelos uno por uno es un rollo es un engorro lo que tienes que hacer es sacarme un recopilatorio y físico como el Mega Drive Clásica ay es que mejor hazme remakes y luego te hacen remakes ay es que no es el original siempre estamos buscando las excusas y luego pasa lo que pasa bueno pasamos al siguiente ¿quieres comentar algo más de Sony 3? no de Sony 3 no tengo mucho más que decir también pero para mí tampoco me resenta muy allá me gusta la música mucho pero juego en sí yo yo os aconsejo que no lo juguéis pensando que es un Mario Kart no 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 tiene nada que ver no o sea pensar en eso Hanon Power Drift Ahorran ese tipo de cosas porque aunque sea el mismo concepto de la mascota metida en el coche no es igual y bueno Sonic Drift el primero ya he dicho que era uno de los dos juegos de Sonic que solo salieron en Japón o sea que hay otro y ese otro es este el Tails Sky Patrol este sí me gusta mucho esto a ver es un Sonic pero no es un Sonic aquí no juegas con Sonic de hecho yo creo que ni sale directamente ni siquiera porque por ejemplo es que este juego tiene su miga tú cuentas y luego cuento yo en otros se hace cameos y tal Sonic pero aquí no y este juego es muy curioso porque realmente nos cuesta la historia de Tails como una historia alternativa de Tails como que está por ahí ¿qué vas a contar tú? tú cuéntalo que luego lo cuento te veo ahí yo tal es como que pues la verdad es que es súper paranoico porque no tiene nada que ver ni con Eggman ni con yo parece el mundo de Sonic que ya te veo sonreír tú dices parece que han cogido un juego cualquiera y le han pegado a Tails ahí qué curiosa la bruja ¿no? sí la bruja la bruja iba a ser un juego de Disney a la cuenta iba a ser un juego de Disney no recuerdo si con Mickey es de Sims por cierto la desarrolladora de Sims no de Sega sí y se han encontrado por ahí capturas y pruebas y tal de que este juego iba a ser un juego basado en Disney con varias franquicias de Disney de hecho hay una captura donde se ve a Pete montado en un avión y no recuerdo si el personaje principal iba a ser Mickey o Donald sinceramente podría haber sido o ambos montado en un avioncito sí, sí iban montados en un avioncito iban como mundos así de fantasía Disney de la época claro estamos hablando de la bruja Mirabel que es la que sale en Castle of Illusion sí vale o sea que hubiera sido como una especie de secuela de Castle of Illusion algo así pero en vez de plataformeo va volando con un avioncito y en qué momento dicen fuera Mickey se quedará y hacerse la licencia por lo que fuera sí y oye vete tú a saber qué les llevó a meter a Tails aquí a meter a qué metemos pues ya está de hecho este es uno de los juegos que salieron bajo la marca de Key Gear la Game Gear para niños que vendieron en Japón no se lo han contado alguna vez Game Gear cuando ya estaba más muerta que viva en Japón decidieron reblandearla y cambiarle el nombre y sacarlas como Key Gear era técnicamente la misma el mismo hardware lo que es la carcasa era un poquito diferente que hemos hablado aquí alguna vez de ella y la vendían como tu primera consola para niños una consola infantil y sacaron algunos juegos específicos para ese público infantil pero todavía venía brandeado como Game Gear sí porque los de Key Gear sí venían como Game Gear porque viene ahí está justo en el en el límite en el límite sí de hecho es del 95 estos que tú dices esos son del 96 y tal o sea que está ahí y bueno yo creo que no solo les voy a invitar una pegada a Tails porque los escenarios recuerdan mucho a los juegos de Sonic sí de hecho por ejemplo tenemos los pinos estos de Hilltop del Sonic 2 y también las paredes recuerdan un poquito a niveles de Sonic y la verdad es que queda un juego muy curioso es un juego muy raro pero raro raro de cojones y sobre todo el primer nivel es difícil de cojones luego no luego el nivel empieza así y luego ya luego se puede jugar pero si superas el primer nivel te pasas el juego porque es lo más difícil de todo el juego tiene unas mecánicas muy raras sobre todo una detección de físicas muy raras muy raro todo no mala raro raro de hecho son demasiado complejos para lo que requiere un juego como este es raro no se puede escribir de otra manera digamos que requiere más habilidad de la que habría que esperar de un juego de estos y más aún si iban a marquetearlo para niños porque Telly y los niños como tenían que ser si iban a jugar estos pues si la verdad es que Durillo es difícil pero Durillo es de difícil no de que diga que tenga mal control o que si tal no responde bien pero llegas a un momento que dices mira he pasado esta trampa que difícil pues ahora dos seguidas tres entonces el juego te está diciendo no quieres caldo pues toma tres tazas y es un reto complicado pues la jugabilidad en si es rara porque vas con Telly volando con un scroll automático entonces se mueve automáticamente hacia adelante tú puedes moverlo arriba y abajo y tal incluso adelantarlo pero no puedes pararlo como un matamarcianos para que os hagáis una idea que va automático pero tú lo puedes controlar y tienes un anillo Telly tira un anillo con el que puede hacer cosas como una especie de látigo te puedes enganchar en palos que te llevan digamos divergen en tu trayectoria hacia otras zonas puedes matar enemigos tirándole el anillo pero es raro es muy raro y ya te digo el primer nivel es lineal supuestamente de tutorial con el que te enseña cómo manejarte con el anillo y tal pero después se va volviendo bastante complejo tiene unas zonas que suben así en cizaz y tal raras y además tienen sus propios enemigos propios como hemos dicho antes la bruja Huiscar tienes el lobo este que no me acuerdo cómo se llama pero que mola un montón el lobito este son unos personajes un poco transmóticos son unos personajes muy raros que parece como que no pegan demasiado con el universo de Sony que casi que son más de Disney ¿no? de hecho si te fijas el lobo a ver si se ve en portada ese lobito recuerda mucho a los óferos del corto de los tres cerditos de Disney clásico básicamente es lo mismo pero pintado de azul un diseño muy Disney pues bueno toda una curiosidad una rareza que si pues hubiera sido de Disney se hubiera quedado igualmente en Japón como otros juegos de Disney que se quedaron allí y no los habríamos enterado pero bueno mira le metieron a Tales y gracias a eso pues lo metieron en recopilatorios y demás posteriores y supimos de su existencia que ya digo que está está curioso un juego curioso no voy a decir que sea una obra maestra pero ¿cuántos juegos pueden decir que no hay otra propuesta igual o parecida? no me suena ningún juego similar a este hay juegos hay juegos algunos algunos hemos hablado aquí por ejemplo como el Dragon Ball de Legend de Saturn y cosas así que dices vale es raro de cojones pero traen otro juego que sea igual o parecido que dices hombre a lo mejor no es el mejor juego de la historia pero ser único eso de ser único o casi único dentro de ese tipo de juegos porque hoy en día decimos si es que está todo inventado y todo copiado y todos son siempre iguales pues ponte a buscar juegos que sean únicos que no se hayan imitado antes ni están basados en anterior ni cosas así poco se encuentra de esas cosas ya digo este juego es exclusivo de Japón o sea que para conseguirlo pues igual que el Sony Drift 1 a tirar de importación y no barato es curioso porque este juego hace unos años estaba por las nubes yo este juego lo he llegado a ver a 400 euros a 400 euros así como está este con caja y tal ahora no ahora ha bajado muchísimo no me explico por qué pero ahora salió alguna remisa o a la gente ha dejado de llamarle atención mucho que sí no sé es una cosa rarísima es un juego que antes lo veías y no estaba caro pues a lo mejor 20-30 cuando no lo conocía ni nadie de repente hubo un boom parece que lo quería todo el mundo y lo veías pues ya digo a precios estratosféricos de tres cifras ya digo que yo lo he llegado a ver a 400 euros y me he quedado pero que locura es esta y después ha vuelto a bajar hoy en día es más asequible sobre todo lo que es el cartucho suelto debe ser que en Japón si vendía y tal lo que es el cartucho suelto no tiene una expresión muy locosa pero ya digo durante un tiempo fue el de los Sonic más raros junto con el Nackes Kiotis y el Sonic Blast de Master System era el trío del terror de todo el que quisiera conseguir todos los Sonic el que tenía pesadillas por las noches la que es Kiotis el Sonic Blast y el Tais Sky Patrol era la pesadilla y ahora pues yo digo que está un poco más accesible si lo queréis aprovechad ahora no vaya a ser que se vuelva a ir a 400 euros bueno y de un juego de Tales nos vamos a otro juego de Tales pero este sí que nos llegó aquí sí y hay gente que lo suele confundir el Tales Sky Patrol con el Tales Adventure no tiene nada que ver solo que llevas a Tales ya está aparte no hay más aquí bueno aquí Sonic se hace algún camello pero de hecho esto es posterior a Sonic 1 no esto es me suena algo de eso este juego técnicamente se supone se supone que es canon que es canon y es el vendría a ser el origen de Tales por eso te digo o sea bueno origen de Tales no como lo parieron allí sino que la primera aventura de Tales incluso antes de conocer a Sonic aunque ya digo hay un ítem concreto que es la cara de Sonic pero bueno se supone que es de cosas del juego porque también hay uno de Knuckles o sea que pero bueno se supone que es la aventura que vive Tales antes de conocer a Sonic digamos que es como lo que hace que a Tales convertirse en héroe su primera pues eso aventura en el mundo ahí salvando Coco Island que es donde vivía él y bueno pues un día le ataca una especie como de bandada de pájaros una banda de no pájaros normales sino pájaros robóticos animalescos y tal y pues tiene que defender su isla y tú dices bueno que cosa más rara pero eso se juega como un Sonic normal no esto es un juego de plataformas 100% de plataformas pero no tiene prácticamente nada que ver con Sonic de hecho cuando me pasa esto que hemos comentado alguna vez de que viene alguien pero es que no me gustan los Sonic porque son muy rápidos porque lo que sea y tal digo vete al Tales of Adventure de hecho si está viendo el vídeo Javi le mandamos un saludo él anda detrás de este juego por eso porque no le van mucho porque son así muy rápidos y tal pero este si le gusta es que este es un juego muy bueno aparte de que sea no sea de Sonic y tal como juego en si es muy bueno no es un juego muy bueno es un juego cojonudo a mi me parece de lo mejor que hubo en Green Gear la verdad que es una pasada en general es un plataformas muy fino técnicamente es muy bonito gráficamente y tal tira de ese estilo a los Sonic 3 Per Travel Sonic 3 y demás y digamos que es una aventura bastante más compleja de lo que pueda parecer de hecho casi tira más a un metro que un plataformas normal tiene mucha de exploración de rejugabilidad de los niveles para encontrar cosas ocultas y tal y utilización de ítems y cosas así y también si podéis ver ahí en la portada el submarino de Tails el Seafox este que es un submarino multiuso si os fijáis en el diseño ese color azul y amarillo es realmente el primer gran invento de Tails porque luego ha utilizado otras cosas después y tiene la misma estética si en el incluso en el juego de Sonic Boom los juegos de Sonic Boom de 3DS también utiliza un submarino que está pues un guiño a este y luego en Sonic Adventure 2 tiene el ciclón el ciclón que viene del Adventure 1 el ciclón que se convierte en robot que es donde va montado él también utiliza estos colores azul y amarillo o sea que es como ya no solo el primer juego de Tails sino donde queda bien claro su faceta de inventor tiene su taller digamos que este es el primer juego donde Tails realmente es Tails me explico pero quedaron al personaje para Sonic 2 y tal pero digamos que era simplemente como la compañía de Sonic aquí le dieron a Tails la personalidad que tiene hoy en día de chico inventor súper inteligente etcétera etcétera a ver cuidado porque ya habrá alguno que diga wow pues eso no me gusta porque en el Sonic 2 ya era así porque pilotaba el tornado y si os fijáis cuando rompen cuando se estrella el tornado en el Sonic 2 estoy hablando de Sonic 2 de Mega Drive cuando lo derriban muy fuerte si cae pues Tails lo arregla le pone un cohete y con eso sube hasta donde está la DC y lleva Sonic ahí es decir la faceta de mecánico de Tails siempre ha estado ahí pero aquí es donde más claro queda y cuando hicieron el Sonic Adventure el Sonic Adventure tuvieron muy en cuenta este juego no por el nombre solo que por cierto es curioso que la pantalla de presentación pone Sonic Adventures y luego el título Sonic Adventure pero bueno no hay con pequeña ninguna congruencia pero tuvieron muy en cuenta este juego para Sonic Adventure no con el Sonic Sonic Adventure es Sonic Adventure en la pantalla de título este este es el que te estoy diciendo ya está pero que tú has dicho que en Sonic Adventure no en este ¿cómo voy a decir en Sonic Adventure que pone Tails Adventure? este es el que pone Tails Adventures ¿cómo voy a decir eso? lo has dicho anda ya pues me habré liado pues eso en la pantalla de presentación de este pone Tails Adventures pero en la caja luego pone Tails Adventure es una cosa una congruencia rara bueno pues eso que para hacer Sonic Adventure tuvieron muy muy en cuenta este juego al digamos al marcar las personalidades de los personajes no cambiaron no crearon cosas porque esa personalidad ya estaba ahí de siempre tú veías la típica digamos tarjeta de presentación del personaje oficial por ejemplo en el Sonic ya viene descripciones de los personajes y ya encaja con esa personalidad ¿no? te dice que pues que Tails pues por ejemplo que le da miedo los truenos que le gustan los caramelos de menta ese tipo de cosas eso está de siempre digamos que es la ficha técnica del personaje pues en Sonic Adventure ampliaron eso en base a la personalidad de cada personaje lo ampliaron y tuvieron muy en cuenta este con el taller de Tails la cuestión de hacer allí ingenios y demás o sea que todo eso lo tuvieron muy muy en cuenta y básicamente pues vais a aprovechar esa habilidad para encontrar cosas por ejemplo un pequeño robot que tienes que llevar a Tails por control remoto que se puede meter en sitios estrechos con el puedes conseguir objetos pues unas zapatillas para correr más deprisa que son sí porque cuando va normal vas lento 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 esto es un juego lento aquí Tails va despacito puedes volar puedes despegar y volar durante un corto tiempo tienes una barrita de vuelo que la puedes ir mejorando y su principal defensa no es hacerse bola tener en cuenta que Tails aprende a hacerse bola de Sonic en Sonic 2 te lo cuentan en el manual que Tails ve a Sonic hacerse bola y imita la habilidad de Sonic hacerse bola y por eso pues consigue hacerse bola aquí todavía Tails no sabía hacerse bola entonces su forma de defenderse es como es tirando bombas tienes una reserva de bombas infinita y con esa pues tiras bombas a los enemigos y te los cargas o sea esto es un juego pero que muy interesante tanto para gente que le guste Sonic como para gente que no le guste Sonic porque como juego de plataformas es tremendo tiene una complejidad bastante grande yo creo que este juego incluso le lastra en cierto modo sea un juego de Sonic porque este juego tal cual si la gente lo ve y dice bueno pues esto será un Sonic no me manda lo que sea y tal pero si hubiera sido otro personaje pues exactamente si hubiera sido un IP original y a lo mejor en vez de salir en Game Gear hubiera salido en Mega Drive una cosa así probablemente estaríamos hablando de uno de los mejores juegos de la generación no, ya lo digo muy claro este para mi es de los mejores juegos de Game Gear de los mejores juegos de Game Gear de la consola del catálogo en general o sea yo no te estoy diciendo que sea un Sonic muy bueno lo que sea y tal sino mejores de la consola sí pero al salir como spin-off menor de Sonic pues la gente como que no le prestó tanta atención este creo que sí está en la consola virtual de 3DS sí, este sí está y viene bien porque así os evitáis el sistema de password sí porque no guarda partida necesitas guardar partida en este juego porque pasárselo del tirón hombre es muy largo también ya te lo conoces bueno pero es una aventura y es largo y tienes que repetir niveles y demás entonces el original utilizaba un sistema de password tú apuntabas en lo típico apuntabas el password luego lo metías al día siguiente y ya está pero en la consola virtual de 3DS pues puedes guardar hacer save state y continuar otro día mucho mejor que está muy bien ¿no? yo creo que es bastante necesario que por cierto este era el último juego que sacabas en el Sonic Adventure de X sí de GameCube lo que me costó hacerme el 100% y desbloquear este juego pero yo quería sacar los 12 los quería todos para tenerlos ahí para jugar luego ya sí conseguí el este y tal pero lo que me costó sacarlo y dije mira me da igual me merece totalmente la pena para poder jugar aquí al en la tele al Tales Adventure sin tener que estar ahí en la portátil y demás y además le pasaba algo raro que se veía como muy oscuro no recuerdo por qué no sé si es cosa de la emulación no sé algo raro le pasaba pero vamos que podía jugar en la GameCube y de maravilla poder jugarlo en la tele al Tales Adventure además tiene una música muy muy buena este juego bueno que Sonic no tiene música buena pero eso es redundante decirlo en los Sonic pero hay que decirlo mira Sonic hombre el Sonic y el Acer si acaso no Sonic y el Acer la música no que al final se le termina cogiendo cariño pero es el rape mucho si es que dice pero vamos que el Sonic puede tener un momento bajo o más alto o lo que sea y tal pero la música siempre cumple yo no recuerdo muchos casos en los que te puede a lo mejor no gustar en el Sonic en el Sonic de Wii U la música no no porque es orquestal pero vamos a ver es lo que estoy intentando explicar que no me dejas cuando una cosa son tus gustos de música pues si a ti te gusta más la música rockera pues te metes una banda sonora orquestal y vale pero aunque no te gustas no sea de tu estilo la calidad siempre la ha tenido incluso en Sonic Boom que tú dices la música es de calidad se supone que es de Richard Jake pero por eso te digo que Richard Jake ha hecho cosas muy buenas para Sonic o sea que depende a lo mejor en un juego no te gusta pero la calidad siempre está ahí bueno está en el Sonic Chronicles que eso ya harina de otro costal bueno pero eso es una cuestión eso algún día hablaremos eso es muy divertido cuando hablemos de Sonic Chronicles ese tiene su miga pero eso son cosas de desarrollo y demás pues bueno algo más que quieras comentar antes de la siguiente pues ya lo has dicho tú prácticamente todo que es muy recomendable es un juego muy divertido que merece mucho la pena jugarlo te guste o no te guste Sonic y que desgraciadamente es la última aventura de Steelers en solitario que hemos tenido a ver si volvemos a tener alguna porque Steelers es un personaje con muchísimo potencial y que no se explota si si perfectamente podría haber tenido su propia serie su propia subserie de ser básicamente Luigi de Sonic si pero pues hombre si que podrían haber hecho algunas cosillas más lo que pasa que ya sabéis lo que ocurre con Sonic yo lo he dicho muchas veces se podrían hacer cosas muy chulas igual que se hacen con otras sagas por ejemplo con Mario y tal si si es perfecto podrían probar muchas cosas con Mario Nintendo no tiene ningún miedo de probar cosas llega y dice hacemos esto y lo suele hacer bien y funciona y ya está pero con Sonic es que no se puede es que no hay manera porque es que en cuanto sacan algo que ya no encaja con los canons de lo que tenga alguno de la idea del personaje y lo peor es que cada uno tiene su propia idea del personaje lluvia de mierda que si que hace Sonic en un coche que si que hace Sonic jugando al tenis que si que hace Sonic ahí en una aventura a los Final Fantasy y en cuanto hacen algo distinto de Sonic pum incluso ya no es con Sonic sino con otro personaje suyo es Sadu de Hedgehog el juego de Sadu de Hedgehog no es un Sonic o sea es un Sonic pero no el protagonista no es Sonic que hace Sonic con pistolas porque Sonic se ha vuelto malote porque va por ahí disparando a gente que es Sadu a ver que Amy no ve tres en un burro y los confunda lo entiendo pero la gente ese tío es Sadu ese de negro con rayas rojas no es Sonic es que no se puede no se puede no se puede yo no he visto una cosa igual en ninguna otra franquicia porque bueno hoy en día cada vez lo vamos viendo con más se estaban contagiando que en cuanto le sacas a uno de los cuatro esquemas de la franquicia suya que tiene que ser así por narices ya la haría parda y lo que sea y tal y todavía puedo entender pues que a lo mejor con una franquicia más concreta como Metal Gear que sigue una cronología o Resident Evil o algo más serio ¿no? algo que está sustentado con una trama más esto y tal lo puedo entender pero con Sonic que es un personaje como Mario que puede hacer lo que quiera básicamente pues nada le pones en un juego fantástico de corte medieval con una espada que hace Sonic con una espada y sería parva no se puede hacer nada con Sonic está comprobado y en Sega yo creo que se han hartado ya un poco de esto y precisamente por eso no sacan otras cosas no sacan nada por eso te digo que no cuentas con otro juego de Tails porque como Sega ya no sabe qué hacer con Sonic es que os lo digo ya lo que van a decir os lo digo ya si lo hicieran como Sega no sabe qué hacer con Sonic pues sacó el zorro ese para vender ¿sabes qué dirían eso? sí pero a mí nadie me quita la espinita de que saquen un pseudo Star Wars con Tails que es lo que a mí sería un juego de mis sueños pero bueno un juego de aviones con Tails estaría muy bien no necesariamente en el desplazgo pero como Sega no sabe qué hacer con Sonic pues ahora se dedica a copiar el juego de aviones y así es que estamos siempre a vueltas con lo mismo a mí es una cosa que me fastidia mucho porque es un personaje es una serie muy versátil muy versátil tan versátil como Mario lo puedes meter en cualquier sitio y y está bien pero es que no hay manera cuando intentan hacer alguna cosa todo el mundo encima sean fans no sean fans les da igual un señor que pasa por la calle ¿qué hace Sonic en un coche? oiga ustedes juegan normalmente a juegos no si no me gustan pero ¿qué hace Sonic en un coche? y ese tipo de cosas en fin deprimente pero es lo que tenemos y luego no preguntéis por qué Sega no saca nada porque lo encasilla y acaba siempre con ahora mismo con lo mismo juego porque es que ha probado de todo y todos se lo han tirado a la cama vamos con el último que nos queda de Game Gear este me gusta mucho si y te vas a ganar hoy que te apedren un rato da igual porque en el vídeo anterior a mi se me ocurrió decir que Sonic Blast no me parece malo pero no no me parece el mejor Sonic de de 8 bits ni de coña pero no me parece tan malo como se dice y nos han venido varias personas no suyo si uno ha sido varias personas pero que dices como se te ocurre decir que es bueno pero que no se que a ver yo no he dicho que sea bueno digo que no es tan malo como parece incluso alguno que diciendo que nos íbamos a divorciar y tal no el juego del divorcio es el Sonic no es más también 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 por el Sonic no lo han dicho diciendo no como a ella le gusta y bueno pues no se que que no a ver que yo se que somos perfectamente como somos Sonic Blast y donde están sus carencias pero tan malo no es y ojo porque también me ha venido mucha gente estos días diciendo oye que a mi me gusta Sonic Blast vale y te lo tienen que decir con la boca pequeña porque dicen es que si lo digo me pegan pero a mi me ha gustado ese juego digo pues no me lo digas con la boca pequeña dilo a grito si quieres si es que no tienes por que esconderte a ver que considera que un juego sea malo no significa que considera que no puede gustarle a nadie a mi me gustan muchos juegos realmente malos y admito que son realmente malos pero me gustan no pasa nada cuando yo digo a mi Sonic Blast no me disgusta lo garantizo por si no no tendría las dos versiones de Mastery pero yo cuando digo que no me parece malo lo digo objetivamente no me parece objetivamente os digo no me parece el mejor juego de estas consolas ni de coña porque hay otras cosas mejores y tiene fallos un poco ortopédico y tal por cierto si lo vais a jugar insisto en Master System cambia bastante mejora bastante la experiencia no tienes ese efecto Godzilla del Denguía que el personaje llena toda la pantalla pero malo no me parece a mi sí me parece malo y en cambio este juego que tengo aquí pues si tu preguntaras a 50 personas probablemente las 50 te dirían que es malo pero tiene su público yo tiene su público y a mi no me parece absolutamente nada malo pero bueno aparte de que me guste es que el problema es el concepto y el enfoque hay quien lo considera ya no el peor Sonic de Denguía sino el peor Sonic de la historia cosa que también hacen con Sonic Blast algunos y ya os digo yo que no que hay cosas peores de verdad pues no es a buscar Sonic Skull House no sé yo si considerarlo un Sonic Sonic Skull House es otra cosa bueno incluso Sonic y Laser aunque sea un juego de puzzle que hay cosas peores pero bueno que pasa con este juego ahí está Sonic Labyrinth pues podría decirse que es lo típico de que tiene detractores y gente que le gusta pero lo cierto es que tiene detractores muchos detractores más detractores uno y cuando se acaban vienen unos cuantos más y luego hay alguna persona de vez en cuando que le gusta a mi y ese es tu caso si y ojo ojo porque yo entiendo por qué te gusta este juego es que el problema de este juego los detractores de este juego no comprenden que es que este juego no es un Sonic y no tienes que verlo bajo el prisma de un Sonic ese es el problema es un juego de puzzle estilo Marvel Madness lento pausado en el que tienes que pararte a pensar ese es el problema por cierto mirad la estética aquí si que el vaporwave ese de los primeros Sonic lo tiene por todas partes parece uno de esos artworks de los 80 o los 70 y super si el trollo este vaporwave ahí la verdad que que tal pero es que en este juego pasa lo de siempre volvemos a lo mismo la gente tiene su idea de lo que es un Sonic y en cuanto lo sacas de ahí es una mierda le pones el Sonic Spinball es una mierda le pones el Sonic Labyrinth es una mierda le pones el el Taze Adventure es una mierda porque es muy lento porque Taze no corre no se hace bola pero vamos a ver es que no tiene por qué estar encasillado siempre lo mismo pero después los juegos de Sonic son dos iguales a veces hacen algo distinto encima eso luego por otro lado también lo tienes eso es que son todos iguales es que no saben innovar puñeta por si cuando lo hacen lo que es que queja la gente precisamente de que no es como los normales que le pasó a los dos Sonic Boom 3DS que a mi me parecen muy buenos esos especialmente el segundo no es que como Sonic son malísimos bueno pero es que no intentan ser un Sonic no intentan tirar ese rollo de físicas de rodar y demás son juegos de exploración son plataformas de exploración pues por ejemplo como este Taze Adventure y además en equipo cambiando de personaje y tal es que hay que entender el concepto de cada juego y simplemente porque tú veas el nombre de Sonic puñeta o sea cuando yo veo el nombre de Mario en un juego no doy por sentado que se va a jugar como un Mario saltando y pisando tortugas porque le hemos visto hacer de todo vale pues a Sonic le hemos visto también hacer de todo y en cuanto se le saca ya digo del esquema básico de no es que tengo que correr y hacerme bola y no sé qué no sé cuántos se acabó y este juego es curioso porque lo que dice Ash si tú a este juego le quitas a Sonic y le pones a Mickey Mouse o le pones a quien sea nadie se quejaría y funcionaría igual y me gustaría igual y la gente diría que es muy bueno que es muy divertido que es muy curioso porque desde el punto de vista técnico meter la perspectiva isométrica y unas físicas bastante avanzadas que tiene de pinball es bastante curioso si a mi también me recuerda el Marvel Madness tiene rollo Marvel Madness este juego pasa mucho que depende también de la época en la que lo hayas jugado y también de la mentalidad si tú lo juegas en su momento te viene enseguida a la mente pues eso el Marvel Madness o juegos así incluso un Villar es que incluso tiene un espirapión con un Villar incluso Sega Sonic que también es isométrico o el Sonic 3D te vienen esas cosas a la mente pero la gente lo que hace es coger venga voy a ponerme a probar los Sonic de la Game Gear y en cuanto no es el de plataformas normal mierda 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 se pone en este juego que lento va Sonic claro que va lento porque es parte de la historia le cambia más las zapatillas para que no pueda correr y le pone unas colas que va muy lento solo puede correr cuando hace el espindas cuando se hace bola que es precisamente esto se hace para obligarte a ir hecho bola para aprovechar las físicas las físicas y ese rollo tipo Marvel Madness porque Marvel Madness es un juego de canicas así isométrico y vas controlando una canica pues esas cosas y básicamente estás como jugando al Villar con Sonic porque lo haces bola haces un spin dash y tienes que medir la dirección en el que disparas por decirlo básicamente estás jugando con un Villar un Villar en un entorno gigante en el que hay reboteadores hay incluso flippers y tal y es una mezcla entre un pinball y un Villar con Sonic donde además a veces puedes avanzar de un punto A a un punto B muy lento andando para colocarte mejor cosa que con un Villar no puedes coger la bola bueno técnicamente puedes pero no estás permitido coger la bola y colocarla donde un poquito más acá te vendría mejor con esto puedes es un juego estratégico de puzzles realmente ¿sabéis a qué me recuerda mucho este juego? aquí Dream Course sí es lo mismo personaje echó bola lo orientas para donde quieras lo que pasa es que aquí el Villar no puedes controlar directamente sino que tienes que ir tirando aquí por lo menos tienes control puedes poner a Sonic donde quieras antes de lanzarlo y no es simplemente ir de un punto A a un punto B tienes pequeñas misiones dentro del juego tienes que encontrar tres llaves para abrir la puerta y tienes que comerte un poquito el coco yo nunca he visto a nadie decir que aquí Dream Course que lo tenemos ahí nunca he visto decir que sea el peor juego de Kirby o que sea una mierda o sea lo que sea a lo mejor hay gente que lo dice pero yo no lo he visto pero con este pues ya digo cuando sacan del tema por cierto me llama la atención que realmente los sprites excepto los que son así para afunditar son los de Sonic Chaos sí tú utilizaron los sprites de Sonic Chaos pero aquí queda mejor el de Andal me gusta más cómo queda en este que en el Sonic Chaos porque eres una hit de Sonic Chaos si lo sabes no porque pega más con el ambiente están bien hechos igualmente lo que pasa es que tienes manía Sonic Chaos pues bueno que ya digo que es muy de explorar niveles muy de explorar esos niveles un poco lento en la mecánica de Knuckles en los Sonic Adventure de tener que buscar los tres fragmentos de la esmeralda y tal a mí me recuerda a este juego porque tienes que buscar tres llaves para pasarte la fase y están escondidas en los niveles cuando encuentras tres llaves pues pasas al siguiente nivel y es que es eso te tiene que gustar el rollo pinball el rollo Marvel Madness ese tipo de cosas para que te gusten pero claro la gente lo que hace es que se lo pone es un Sonic quiero jugar un Sonic se lo pone ni un minuto ni un minuto va Sonic así que es esto porque no corre porque va tan despacito porque se me acaba el tiempo porque muero fuera el peor Sonic de la historia pues nada ya pasa por ejemplo también el efecto de Sonic 3D que cuando la gente ve un Sonic en perspectiva isométrica que por suerte parece que no afecta al Sega Sonic pero bueno también es que la gente ni lo conoce es que no conoce mucho al Sega Sonic pero además es curioso que tengamos tres Sonic con perspectiva isométrica y casi cuatro casi cinco ¿por qué? Sonic 3 iba a ser así y el primer proyecto aquel que al final terminó siendo Sonic Stream que iban haciendo para Megadar es la primerísima primerísima iteración de lo que el proyecto que luego evolucionaría a Sonic Stream también eso que comentas es curioso porque Sonic 3 durante su desarrollo estuvo planeado que fuera como Sonic 3D sí y de hecho Sonic 3D el concepto viene en gran medida de ahí incluso el propio Sonic Team dijo que también se basó en la idea de este para las fases isométricas y demás que Sonic 3D Sonic 3 podría haber sido como Sonic 3D con gráficos prelanderizados y perspectiva isométrica pero el Sonic Team no se apañó con esas cosas y dijo venga vamos a hacer uno de toda la vida luego llega otra vez el stage y dijo mira yo lo puedo hacer ala hazlo y por eso salió Sonic 3D porque eso lo dejamos para vídeos de Sonic 3D que haremos pero bueno para que veáis las curiosidades y tal Sonic Labyrinth porque luego viene la gente y me dice joder Rascar es que para ti no hay ningún Sonic malo que no sé qué tal y digo pero a ver ojo ningún Sonic ni ningún juego yo os digo siempre lo mismo siempre sabéis que os hablo siempre de las mismas cosas el clásico no es juego malo sino jugador no apropiado tú tienes que buscar algunos juegos malos sí objetivamente pero que le gustan los juegos malos sí incluso de Sonic objetivamente que luego te puede pasar como le pasas que le gustan los juegos malos porque le hacen gracia ¿vale? el Crashy Boost te encanta me encanta pero bueno es que Crashy Boost realmente no es un juego es un hombrío que hicieron y ya está es una monstruosidad y te hace gracia y te gusta muy bien pero yo hablo de juegos reales salidos a la venta que son malos de cojones sí pero vamos a ver cuando yo te digo eso no te digo que objetivamente no sea malo sino que hay gente a la que ese juego le puede encantar incluso siendo malo y ya ni siquiera te estoy diciendo como ti de una forma irónica porque te haga gracia no juegos que gustan de verdad yo eso sí lo entiendo a mí me pasa y muchas veces te viene alguien y te dice Colín es que tío así entre tú y yo aquí bajito yo sé que este juego es malo que es muy malo lo que sea la gente lo pedrea yo lo entiendo pero me gusta y yo a ese juego le he metido muchas horas y me gusta y no sé qué por eso siempre os digo lo mismo que yo le he metido muchas horas a la Artalike de Mega Drive probablemente es el peor juego del catálogo de la consola oficial oficial no pero bueno bueno o de los peores de los peores sí el top 5 estaría por ahí y ese juego le he metido muchas horas y me ha hecho mucha gracia y hemos hecho aquí muchas locuras con él pero es lo que os digo o sea no me dices no las caras que para ti tienen un juego malo no sé qué pues bueno pues siempre intento verles un poco la visión positiva que es lo que intentamos hacer siempre aquí en el canal eso es una cosa que me resulta muy curiosa sabéis que lo hacemos con todo hablan de nosotros que si somos unos fanboys de Sega que para nosotros Sega nunca hace nada mal no perdona pero si hacemos lo mismo con todo primero lo hacemos con todo y segundo no es que no veamos que nunca hagan nada mal es que entre lo bueno y lo malo preferimos resaltar lo bueno porque creemos que lo malo lo resaltaría todo el mundo queremos dar una visión positiva en general del mundo de los videojuegos sea Sega sea Nintendo sea Microsoft sea Sony sea Nex sea Atari sea lo que sea y llevamos hace años haciendo lo mismo que en cuanto viene alguien y te dice eso demuestra que es que no ha visto un video aquí y no tiene ni para joder la idea de lo que está hablando porque no nos ha visto hacer nada y si tenemos que decir cosas malas podemos hacerlo perfectamente mira como estoy diciendo yo Sony Flash es un juego malo si te explico el juego X me da igual si es de Sega de Capcom o de Aclan me da igual bueno Aclan ya no porque no existe pero bueno con los juegos de su día existió me da igual de quien puñeta sea tienes un millón de canales diciendo que es la mayor puta mierda del universo que no vale para nada incluso de juegos que son buenos y están considerados buenos también tiene gente tirando mierda diciendo que son malos creo que sea y tal dices vale muy bien me parece muy bien vosotros vivís en un ambiente de odio hasta este juego porque sea una mierda justificado o no justificado porque cuando hablamos nosotros de él si hablamos de él porque no hablamos de todos los juegos intentamos buscar las cosas positivas y ofreceros el punto de vista de decir pues oye a lo mejor no es todo tan malo que este juego tiene estas cosas malas vale A, B y C pero también tiene D, E y F que son cosas buenas y a lo mejor D y F son las cosas que tú valoras más en un juego y te gustan y a ti A, B y C a lo mejor te importan menos que sí que va a seguir siendo malo lo que tú quieras y tal pero os ofrecemos el punto de vista que no va a ofrecer el que está diciendo ¡es que es una mierda! porque no, no le interesa porque el que ya está diciendo que es una mierda no va a decir pues bueno tiene cosas buenas imaginaos al tío de ¡ay! el peor juego de la historia pero eso está bien sería un poco raro bueno pues lo que hacemos aquí es intentar ofreceros ese punto de vista positivo sí que para lo malo ya hay tiempo y mucha gente por eso entonces no es que sois una fanboy de Sega no ya sabéis que lo hacemos con todo con el juego que sea aquí hemos hablado de cuando hemos hecho vídeo de Mario hemos sacado Mario que no tenían muy buena fama como el Super Mario World de Game Boy Advance tú preguntas lo mismo que te he dicho con el Sonic Labyrinth preguntas a 50 personas por el Super Mario World de Game Boy Advance y es el peor Mario es una mierda es un no sé qué no sé cuánto pues yo con ese juego me lo he pasado pipa y está muy bien para la gente que le gustan los juegos de Pinball y cuando hablamos de Mario dice hablamos bien de ese juego ¿por qué no nos llaman fanboy de Nintendo y fanboy de Mario? porque eso no pasa cuando hablamos de Sega ¿veis por dónde va la cosa? pues bueno con los Sonic de Game Gear hemos acabado pero está Sonic Labyrinth ¿cómo seguir diciendo que es una maravilla? ¿quieres hablar más de Sonic Labyrinth? pues venga dale aparte de lo que hemos hablado de la jugabilidad y tal como juego en sí tiene unos valores de producción muy chulos gráficamente está bastante conseguido más allá de la perspectiva isométrica y tal los escenarios son muy bonitos son muy va por voy como tú has dicho de hecho me recuerda un poco también a Sonic Cracker y a Knuckles Criotic tiene esa estética rara yo os digo una cosa mirad esto mirad la portada ¿no recuerda la fase de bonus de Sonic Mania? sí ¿qué es eso? ¿es el B por web? bueno B por web está basado en esto B por web es un movimiento posterior pero que lo que hace es imitar esta estética tiene eso musicalmente es muy chulo muy chulo luego no es un juego muy largo porque tiene como cinco cuatro o cinco castillos o laberintos por así decirlo y cada uno tiene tres actos pero está muy bien y luego los jefes los jefes también tienen un puntito estratégico muy chulo porque te enfrentas directamente a Esma con una fase de jefe que es muy similar a las que vemos luego en en el Sonic 3D directamente te enfrentas contra él y tienes que vencerle pero tienes que partirte el coco para poder hacerlo porque no es simplemente hacer partidas en un golpe tienes que buscarte las vueltas para poder darle normalmente con unas mecánicas bastante bien pensadas en general yo creo que es un juego muy bueno es un juego muy bueno que quizás lo que le pese sea precisamente el ser un Sonic porque tú lo pones y te esperas que Sonic sea otra cosa es lo que hemos comentado antes pero este juego sale como un personaje propio o como otra franquicia y tal y probablemente estaría mucho mejor considerado de lo que está considerado hoy en día porque como juego en sí ya te digo que es muy bueno y aparte ya a nivel personal a mí es el Sonic no no plataformero que más me gusta de toda la saga no plataformero con eso lo digo todo te van a echar encima pero es así que si Frank Greer cuántos paga Sega por defenderla y ese tipo de cosas coño ojalá me pagase Sega así no tendría que tener un trabajo oye pero que nos llegue el cheque de todas las que defender defendemos eh de Sega de Nintendo de Sony de Microsoft siempre que hablábamos defendiendo alguna cheques que bien nos iba a venir eh bueno la vidorra padre y yo y yo bueno ¿quieres comentar más de Sony y la venido o ya está? que mi nene pues bueno pues bueno tenemos un pequeño extra este también me gusta mucho porque bueno esto ya ya hablaremos en un futuro de hecho ya hemos hablado de él también hemos hablado en el pasado y hablaremos más porque a ti te gusta mucho pero tenemos un pequeño extra para hablar de estos Sonic de Master System y Game Gear no dejarnos este fuera eh toma señalo esto Sonic Edusoft que no de reflejo Sonic Edusoft ah empieza a hablar ¿qué es Sonic Edusoft? bueno realmente Sonic Edusoft es un juego cancelado que no ya salía a la venta pero ¿cómo lo tienes ahí? bueno esto es una repro vale este nos lo hizo Mariano el de Generación Master System que siempre le mandamos mil abrazos a Mariano que es una bellísima persona y este nos lo hizo él pero bueno ¿qué pasa con él? ya realmente hemos hablado de él porque hicimos un vídeo sobre los Sonic cancelados bastante largo entonces tratamos un montón de Sonic cancelados no solo este pero ahí hablamos yo creo que en profundidad de él y ahora pues más o menos puedo contar más o menos lo que es ¿no? Sonic Edusoft es un juego de adulta y de un juego educativo para niños que US Gold estaba preparando junto con Tearstex bueno realmente Tearstex era la desarrolladora y US Gold era la que iba a publicarlo en 1991 este juego iba a salir antes que Sonic 1 de Master System la primera aparición de Sonic en una consola de 8 bits iba a ser este juego ¿vale? es un juego educativo en el que Sonic tiene un pequeño inciso recordemos que US Gold empezó a portear el Sonic 1 a Miga por su cuenta también cuando se estaba desarrollando para Mega Drive empezaron a portear el juego a Miga y también empezaron a hacer este es decir US Gold veo que se estaba tramando SEGA US Gold era la cargada de portear muchos de los juegos de SEGA a ordenadores pero vamos que son los programadores de desarrollo de la T-T-T-T-E no de US Gold US Gold era la productora la que ponía la pasta y ellos ya estaban querían llevar el fenómeno Sonic a ordenadores y pues sacan su propio juego para Master System sigue pues eso un juego educativo en el que Sonic tienes ahí una especie de Green Hill isométrica te mueves con un Sonic isométrico que los sprites es el de Mega Drive están muy bien hechos son los de Mega Drive porteado directamente a Master System se ve bastante bien donde vas a seguir las pruebas y tienes pruebas de sumas pruebas de restas multiplicaciones divisiones de palabras etc es un juego educativo simple y llanamente y con algunos minijuegos para animar un poco el tema es como una especie de Brain Training si es una especie de Brain Training pero con Sonic bueno realmente no es Brain Training porque Brain Training es para las personas mayores ejercitar la mente esto es para que los niños aprendan a sumar etc se supone que será el público objetivo ¿vale? no era para todo el mundo Brain Training te lo vendían como ejercita tu mente no eres un niño de 5 años aprende a sumar que es esto aunque a efectos prácticos puedes hacer lo mismo sí que bueno pero bueno vale más cosas pues eso con pequeñas pruebas educativas para niños en sí la verdad es que a nivel técnico está bastante conseguido el juego no está terminado pero está en un 90% de hecho puedes jugar normalmente hasta que llegas a una de las pruebas de minijuegos que hay entre zona y zona porque tienes diferentes zonas a las que tienes que acceder cuando consigues un cierto número de estrellas que se consiguen con los minijuegos ¿vale? pues hay un minijuego que ya está sin terminar y no puede pasar le pasa a un malverso además ¿y a nadie se le ha ocurrido hackearlo para terminarlo? no ¿a quién le importa este juego menos a mí? investiga tú y lo terminas no oye ¿podrías hacerlo? no pasa que son muchas horas pues eso que es un juego educativo que no llegó a salir a la venta que cuando fueron a presentárselo a Sega para decirle mira lo que hemos hecho Sega dijo ni de coña a Sony lo que hemos presentado como un personaje malote para adolescente que no es un Mario para enseñar a la gente cosas y que esté enseñando cosas de preescolar Mario tenía juegos educativos sí que esté enseñando cosas para niños de preescolar no casas para nada con la imagen que queremos dar de Sony que esto no puede salir y no salió pero hace unos años se liberó la ROM de hecho uno de los desarrolladores directamente dijo mira es que yo hice esto en su día y no lo pudimos sacar tomarlo lo liberó tal cual y esto es Sony de Suf y yo le tengo muchísimo cariño a este juego la verdad que es bastante probable que de haber salido también hubiera salido para Game Gear sí porque muchas veces se hacían unos juegos en base a Master System porque tenían los programadores más experiencia con ella de más años y tal el hardware es básicamente el mismo cambia el tema de colores el sonido estéreo y ya está bueno pues muchas veces los hacían en base a Master System y una vez que ya se lo aprobaban o no lo salían o no que sea y tal pues hacían una versión para Game Gear o sea que este seguramente hubiera salido en Game Gear también y hombre lo más seguro es que de haberlo aprobado Segar lo hubiera sacado después de Sonic 1 sí porque no hubieran querido que ese fuera el primer juego de la mascota de su mascota en estas consolas pero sí podrían haberlo sacado entre el Sonic 1 y el Sonic 2 en Master y Game Gear pero no pudo ser y queríamos dejarlo ahí como pequeño extra sí ¿algo más que quieras comentar de él? sí que si queréis saber más tanto de este como de otros juegos cancelados de Sonic hicimos un vídeo hace tiempo que lo pondré por aquí y ahí podéis ver muchas más cosas muy bien pues nada nos dejamos algo claro que no ya hemos repasado estos 12 Sonic si bueno si tenéis curiosidad yo creo que para los que no sois no sois muy de Sonic el Trish Adventure de cabeza es un juego 200% recomendable y digo que de lo mejor de Game Gear si queréis un Sonic más al uso pues yo creo que de todos estos que hemos enseñado el Triple Travel porque los demás son todos raros tienen algo raro y bueno ahí tenéis un par de rarezas Only For Japan Sonic Drip y el Taze Sky Patron y estos son los 6 Sonic exclusivos de Game Gear con el extra de Sonic Edusoft ahí está pues nada ¿algo más? no de momento no ya digo que hablaremos de Sonic Pocket Adventure en futuro y de otras cosas hablaremos de más Sonic de portátil pero de momento pues aquí están los de Sonic el próximo de Sonic seguramente sea Sonic 3D probablemente y después ya pues repetiremos eso que os hemos contado de la historia del desarrollo conectado con Sonic 3 ampliado por supuesto y cositas más cositas nuevas que no ya hemos contado y además el amigo John Barton de Traverse ha estado muy palanchín en los últimos meses sobre Sonic 3D y ha contado cositas de desarrollo y secretos ¿eh? así que pues el próximo será Sonic 3D ese Sonic tan peculiar también recibido en su momento y que hoy en día por la gente que no quiere todo y hablaremos de los dos incluso del de PC o sea el de Megadive y el de Saturn y el de PC meteremos el de PC pues nada más nada más que contar no sé no sabemos si habrá vídeo el lunes que viene se intentará a ver y si no pues el siguiente que veremos el siguiente porque como es la Madrid que tampoco sé si vamos a ir pero si vamos no vamos a tener que ir por carrabal así que todo muy en el aire así que no sabemos lo que deparará el futuro pues nada pues eso te dejo que despidas el vídeo pues nada espero que os haya gustado mucho el vídeo ya sabéis lo típico que hay que decir siempre si os ha gustado dadle al like dejad vuestros comentarios aquí abajo para que los leamos sobre lo que queráis cualquier cosita podéis preguntarnos lo que sea decirnos cuál es vuestro Sony de estos de 8B favoritos cuál os ha gustado más cuál os ha llamado más la atención etcétera etcétera qué pensáis del Sony Laverix qué pensáis del Sony Black qué pensáis del Sony Cloud ese tipo de cosas pero qué pensáis de los juegos no de la gente a la que le guste el juego que eso se hace mucho eso no tiene nada que ver que viene gente y dice ay a mí me gusta este juego pues tú eres un este y un no sé qué y un no sé cuántos oye estamos hablando de un juego dime que el juego no te gusta por aquello y tal pero no me cuentes por caso a descalificarme que eso es una cosa que se hace sí pero no eso no hay que respetarlo siempre sea lo que sea si veis a alguien decir ay a mí me gusta mucho Sony Laverix pues a mí no me gusta por esto y aquello pero no os vayáis a decir tú no eres Hammer ni eres no sé qué porque no tienes ni puñetera idea que se hace mucho y está muy feo no hagáis esas cosas pues eso manita y todas las cosas comentarios manita arriba si os ha gustado suscribíos si os gusta la campanita para que os avisen esas cosas típicas que se dicen siempre y nada más espero que nos podamos ver la semana que viene o la otra o la otra en el futuro no voy a dejar sí en algún momento y nada hasta luego hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!